Y ahora, ¿le cambió el estilo? A ver si la actuación también de Lady Mariana. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormido. Tú me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por tu ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas. Pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por tu ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas. Pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Lady Mariana. ¿De quién es esta? Es de José Alfredo Jiménez. Y se llama... Amanecié en tus brazos. Fíjate que a mí me parece más poético José Alfredo que Juan Gabriel. Sí, es más profundo, es más intenso. Le sale del alma lo que dice. Y Juan Gabriel es superficial. Es muy dinámico y hace unos arreglazos a todo dar Pero tiene más contenido José Alfredo Nos llega más, ¿no? Lo de José Alfredo yo casi no se me ocurren las que no nos llegan Pero las que nos llegan Nos llegan Sí, él tiene puras que todos hemos pasado Son himnos De verdad que José Alfredo es himno Y terminas una fiesta con José Alfredo casi a fuerza Y nunca con Juan Gabriel Bueno, Juan Gabriel empezó con canciones muy simples a veces Pero ha ido evolucionando y ha hecho cosas también muy profundas Canciones muy bonitas también y con muchas letras también Y ya no son tan así repetitivas A mí me gusta más estar en la frontera Pero no nos llegan Bueno, pero eran muy pegajosas en su momento Y ya después empezó a ser como amor eterno Abrázame Abrázame muy fuerte Cosas así Pero a mí, por ejemplo, me sorprende, sí Pero él siempre estuvo cerca de grandes arreglistas Eduardo Magallanes, Juan Gabriel ¿Quién? ¿Y eso qué? Y si quizás si este José Alfredo hubiera tenido la misma cercanía No José Alfredo no necesitaba una botella de tequila y una guitarra Y un papel para apuntar Sí, cállate, no, no era cosa de para Maya Él solito, estoy en el rincón De una cancilla Qué simpleza, pero qué profundidad Pero también no puedes decir que él no tuvo gente importante Oye, Rubén Fuentes fue casi siempre Ah, bueno, sí Un compañero de cabecera Ya después Pero después de Sí, claro Pero pues dice, es que Juan Gabriel Pues Juan Gabriel empezó a componer cosas muy simples O sea, eran cosas pegajosas, pero muy simples Y después ya también se hizo acompañar de mariachis, de orquestas, de todo Bueno, yo nada más señalé la diferencia Fíjate que comentan algo muy curioso ahora que están sacando su vida Vamos a grabar tu disco No, esta canción, y le dice el productor Cántame la canción, no sé, que no te guste Que la que no te guste a ti Y dijo, bueno, voy a cantar No tengo dinero Porque le recordaba que no tenía nada Fue la que pegó Carmen Sánchez Portillo, 76 años en la delegación Benito Juárez Ay, por favor José Alfredo Jiménez era un borrachazo Que componía todo alrededor del alcohol Juan Gabriel es un baladista que ha incursionado también en lo ranchero Y es más fino en sus composiciones Bueno, pero los artistas no son juzgados por su vida privada Claro Porque también podríamos señalar de Juan Gabriel No, los artistas, pintores, músicos Los artistas, los más distinguidos del mundo Tienen sus problemas No estamos hablando de cómo la hizo ni cómo era Estamos hablando de la obra Y yo se la juego No importa el nivel social No importa Pero le garantizo que todas las fiestas terminan Terminan con José Alfredo Y yo se laím Interp Чepet Alcribe